Acá se viene también nuestro Miguel y su batallón, a nuestro batallón, integrado por milos días de la institución educativa de Calcauso. Un aplauso para nuestro batallón, de los alumnos y alumnas, de la institución educativa número 54262 de Calcauso, Alta Baja. Y no podría faltar también la participación de nuestra institución, de los maestros y maestras, encabezado por su señor director, el personal administrativo de todos quienes vienen colaborando en esta hermosa institución educativa primaria 54262 de Calcauso, encabezado por el señor director, la plana de docentes y el personal administrativo, salgando en estos 66 años de creación política de la comunidad campesina de Calcauso, también el centro poblado de Calcauso, una comunidad violante, una comunidad que sale adelante mediante el esfuerzo conjunto. Unidos podemos todos y todos vamos a llegar a Calcauso. Unidos podemos todos y todos vamos a llegar a las instituciones educativas y tenemos que acompañar hombres y mujeres para poder hacer posible de calcar una comunidad de desarrollo. Agradecemos la presencia y la participación firme de nuestro señor director por el 2018 de Calcauto. En este aniversario de 62 años, pero no 66 años, de creación de monedos esto por este saludo al aniversario de tu ciudadano. Agradecemos la presencia y la participación de nuestro señor director por el 2018 de Calcauto. Agradecemos la presencia y la participación de nuestro señor director por el 2018 de Calcauto. Vamos a hacer su presentación en este desfile cívico. Así es, el rima a las dos cuentas de esta actividad campesina del circo. Así es señores, ya se ven aproximando la institución educativa número 54263 del circo. También vengan como asimándose la escolta de la brigadier y también los alumnos y alumnas de esta misma institución. Saludando en sus 66 años de creación política de la comunidad de Calcauto, centro poblado de Calcauto. Y vamos a agradecer también con fuertes palmas al señor director, a su plana de docentes, a sus brigadieres, a su escolta. Y también a los niños y niñas que vienen enterando el batallón en este desfile cívico de este desfile cívico de este desfile cívico. Vamos a agradecerle a los 66 de aniversario de creación política. Gracias a los señores, señor director, a los señores y señores, a los niños y niñas que vienen acompañándonos en este desfile cívico. Señoras y señores, también, ya viene marcando el paso, los alumnados, la institución educativa del pico. Gracias a los señores y señores, señores y señores, señores y señores, señores y señores. Hoy día, el 16 de julio de 2019, saludando con alegría y emoción a la comunidad de Calcauto en sus 66 años de creación política. Ahí también viene un niño de representación del señor alcalde, ¿no?, señor alcalde, que tiene mucho compromiso con nuestro distrito. Así es, se aproxima, se aproxima con un paso gallardo. La institución educativa, ¡visto! 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 Se viene, se viene, se viene, se viene el paredón y el batallón de la institución educativa secretaria, Juan Espíritu Santo, un colegio climático, se viene demostrando en muchas disciplinas, y en esta forma se ven a hacer nuestra presentación en la pista de la espinja. Ahí está el doctor, el escuelo de la gente de la ciudad, seguidamente se va a agradecerle la respuesta. Un aplauso para nuestro señor director, nos van a agradecer con nuestros maestros y maestras, y la invitación de nuestro distrito, al servicio de la educación de nuestra comunidad, y vamos a saludar en estos 66 años de creación política. Muchísimas gracias, de verdad es un gesto bonito, y también la banda de músicos del proyecto, que están hoy día dando estreno a estos equipos, a estos instrumentos, que va a estar al servicio de nuestra comunidad, de nuestro distrito, y por qué no decir también al servicio de nuestra provincia, compañera. Así es, qué bonito gesto, y esto también pues, es una labor y una voluntad política, que en este señor alcalde, el ingeniero Marcos Rosco de Navarria, que ha hecho lo posible para poder interesar a esta banda escolar, con un nuevo instrumento de marca. Y queremos también felicitar a nuestros alcaldes, ¿no? En realidad, al caldo tiene que estar orgulloso por el presidente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Otra vez, pues, el señor es siempre muy al corazón al fin! ¡El saludo a nuestro aniversario! ¡El saludo a nuestro aniversario! 76 años de creación política institucional de nuestra comunidad y de nuestra comunidad de Carpausos. Ese saludo, ese saludo, que viene siendo aquí en el Estado oficial, es un único gesto, el saludo a los 66 años de creación política de nuestra comunidad de Carpausos. ¡Felizaciones y el aplauso para los puestos! ¡Señores y señores, hay que felicitar, hay que agradecerle a los aplausos! ¡Es la única forma de dedicar a nuestros alumnos y alumnas que ha demostrado que hay ritmo en el destino, que hay paso firme! ¡Es la idea de este año de 66 años de creación política de la correa de Carpausos y el centro de Carpausos! ¡Quieres que darse imposible analizar el saludo contra su presidente! De esta forma, la institución de la Cámara de Carpausos hace su presentación. ¡Hace un patallón de mujeres! ¡Hace un patallón de mujeres! ¡Hace un patrón de mujeres! ¡Hace un patrón de mujeres! ¡Alguna de mujeres! ¡Felizaciones y las mujeres! que llevan también, haciendo esfuerzos para que los hijos y las hijas puedan perjudicarse y ser más adelante buenos profesionales. ¡Qué bonito el saludo, señoras y señores! Ese género, ese paso, ese ritmo en el desfile, da ganas de ver más horas en el desfile, da ganas de aplaudir por estos jóvenes, por estos alumnos, hombres que están también en un campo se preparando, y no solamente en la parte del conocimiento de las ciencias, sino que también vienen preparándose en la parte de los mejores, la disciplina. Y eso es hacer grande en esta educación, en esta educación, en esta educación, de cuales que nos han velado piedales de este gran unarejo. Así es, hermanos y hermanas, ¡qué bonita presentación! ¡Qué bonito el saludo, el juan y el suyo! ¡La institución educativa se convirtió! ¡Cuál es el juan y el suyo! ¡Haciendo su paso, el arco! ¡Se viene, se viene el marcelorio! ¡Aquí a nuestros partidarios, amigos hermanos y hermanas, ¡qué carcausto! ¡Qué bonito es eso! ¡La participación oportuna, de la hermosa Inicción Educativa y Secretaria, de Pablo Espinosa de la tierra de Nurejo, tierra de hombres y mujeres, el desarrollo, el desarrollo, la historia, no solamente en este mundial, no solamente en nuestra provincia de región, no solamente en nuestro país, la nuestra historia a nivel internacional, en todos los rincóns de la historia. Y acá está la delegación de señoritas, saludando en estos 76 años de creación política de la comunidad tan fresina de Cabecauso, cumpliendo, celebrando, festejando con alegría y emoción, de repente también para muchos, con tristeza, porque hoy día también... ...arriba Juan Espinosa Medano, hoy día no solamente es el aniversario, sino también que estamos celebrando la fiesta patronal de la Virgen del Carmen. Saludar también a todas las hermanitas, a todas las mujeres que están cumpliendo un año más de vida, con todas esas mujeres que dan su nombre de carga, ¿no? Muy bien, felicitaciones, feliz cumpleaños y seguramente más tarde vamos a votar la casa por la ventana. Señoras y señores, ya se viene despidiendo nuestra salud... ...que han saludado con mucho cariño a nuestra comunidad de Cabecauso, ...a nuestras autoridades, a todos nosotros que estamos participando de manera conjunta por los 66 años de creación política de nuestra comunidad de Cabecauso. Así es, hermanos y hermanas, compañeros, todos autoridades locales, de esta forma venimos conmemorando los 60 años. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!